El gigante en las redes sociales InfoCifrasTV.com trae para ti el resumen diario de las noticias más resaltantes en el ámbito nacional, internacional, deporte y entretenimiento. Conoce junto al editor de InfoCifrasTV.com, Víctor Manuel García Hidalgo, y a los periodistas Nazaret Atila, Argos Estrella y Rosane Salazar, los titulares que son tendencias en nuestro compacto informativo de lunes a viernes por nuestro canal de YouTube InfoTV. Somos InfoCifrasTV.com, el gigante en las redes sociales, Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019-2020. Hola, 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 amigas, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a este su compacto informativo de última hora a través de InfoCifrasTV.com, el canal de canales, el gigante en las redes, Premio Municipal de Periodismo Digital, años 2019-2020-2021. A continuación, vamos a leer los titulares más importantes del día de hoy, 27 de julio del 2021. Nacionales, más de 100 personas fueron detenidas por tramitar documentos falsos. Ante la variante Delta, urge vacunación masiva en el país. Internacionales, Rusia censura, cerca de 50 páginas web vinculadas a Navalny. Identifican a la última víctima del derrumbe de Miami. En deportes, la disciplina del surf ya tiene sus primeros campeones olímpicos. Enrique Liz Barrios y Yusleide Figueroa se quedaron a un paso de las primeras medallas para Venezuela. Peñaranda debutó con gol en la segunda división del fútbol español. En entretenimiento, el venezolano Lorenzo Vigas competirá en Venecia con el Phil La Caja. Valeri Valle posa para la revista Hola Venezuela a poca semana de dar a luz a Lili Margarita. Valeria Valle. ¿Esta no es la novia o esposa de Enrique Caprile? Ah, ok, 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 ok. Ahora sí sé quién es. Starlink EA presenta su nuevo sencillo Bátelo. En las redes sociales, en Twitter, arroba InfoCifrasTV, en Instagram, arroba InfoCifrasTV, Facebook como siempre InfoCifrasTV, la página web www.infocifrastv.com Y si usted quiere interactuar conmigo, es muy fácil. Simplemente marque mi red social. Yo soy arroba García Víctor Piso M. Arroba García Víctor Piso M. Estos son los titulares más importantes del día. Ahora vamos con las noticias en pleno desarrollo, con todos sus detalles en las voces de los periodistas. Más de 100 personas han sido detenidas por tramitar documentos falsos. Más de 100 personas fueron detenidas en el país entre los meses de enero y julio por tramitar documentos de identidad fraudulentos, como pasaportes visados para extranjeros y prórrogas, así lo informó el día de ayer el Servicio Administrativo de Identificación y Extranjería SAIME mediante una nota publicada en su cuenta de Instagram. Los detenidos se dedicaban a captar a través de las distintas redes sociales como Facebook, Instagram y WhatsApp a personas con la necesidad de efectuar diversos trámites de identificación ante el SAIME, cobrando altas sumas de dinero en moneda extranjera. Ante la variante Delta, urge vacunación masiva en el país. La Academia Nacional de Medicina advirtió que la llegada de la variante Delta de la COVID-19 al país es una fuerte señal de alarma para que se acelere la inmunización. Además dijo que se debe utilizar vacunas de reconocida eficacia y seguridad y no productos experimentales de dudosas características. Se deben redoblar asimismo las medidas de prevención como el uso de mascarillas, distanciamiento físico y la higiene. Venezuela se encuentra todavía en un pico epidémico, por lo que es importante no relajar las conocidas medidas para así impedir la transmisión de este virus, señaló la institución. Rusia censura cerca de 50 páginas web vinculadas a Navalny. Rusia bloqueó este lunes 26 de julio cerca de 50 páginas web vinculadas al oponente encarcelado Alexei Navalny. Esto en un momento en el que las autoridades están incrementando el cerco contra la oposición debido a los comicios legislativos para el mes de septiembre. Según el organismo de vigilancia del internet de Rusia, el acceso a los sitios de los fondos de la lucha contra la corrupción, FBK, del político, así como sus oficinas regionales, fueron restringidas a petición de la Fiscalía rusa. Identifican a la última víctima del derrumbe en Miami. Las autoridades del condado de Miami-Dade, en Florida, identificaron este lunes a Estelle Edaya, de 54 años de edad, como la última víctima del derrumbe de Surfside, una pequeña ciudad aledaña a Miami Beach. Con Edaya suman un total de 98 los fallecidos por el colapso del edificio residencial Champlain Towers, ocurrido a la medianoche del pasado 24 de junio en el condado de Miami-Dade. Según su hermano, citado por el diario The New York Times, Edaya se había mudado recientemente a Florida desde Nueva York para empezar una nueva etapa. ¡Hola amigos! ¿Cómo están ustedes? ¡Feliz martes para todos! Hoy es martes 27 de julio y quien les habla es su servidor, Jarvis Estrella. Iniciamos el resumen deportivo del día de hoy, repasando la información de la ruta olímpica. La disciplina del surf ya tiene sus primeros campeones olímpicos, luego de ser incluido por primera vez este deporte en dicho evento. En la rama masculina, el brasileño Ítalo Ferreira se impuso hoy la final del surf de los Juegos de Tokio, frente al japonés Kanoa Igarachi y se llevó la primera medalla de oro de este nuevo deporte. Ferreira obtuvo una puntuación de 15,14 puntos frente a los 6,60 de Igarachi en la final disputada este martes en la playa de Surigasaki, al este de Tokio, y entre una fuerte mareada causada por el paso del tifón Nespartac. Mientras, en la femenina, la estadounidense Karissa Monroe logró este martes el primer oro olímpico femenino en el surf, al imponerse en la final a la sudafricana Bianca Buitedac. Monroe logró una puntuación de 14,94, muy lejos de los 8,46 de su rival, y reactificó en las aguas de Surigasaki, el número uno que ocupa en el ranking mundial. En información de los venezolanos en Tokio, tenemos que Ariquiles Barrio se quedó cerca de conseguir el podio en su primera participación en unos Juegos Olímpicos, luego de perder en el combate por la medalla de bronce ante la canadiense Akaterin Beuchemin Pinar, por un Guasari cuando se disputaba el Golden Score. El levantamiento de pesas ya tuvo también su primera representación venezolana en escena. Just Lady Figueroa compitió en la categoría de los 59 kilogramos con la esperanza de alcanzar el podio del al cual quedó cerca. La venezolana finalizó en la sexta casilla tras totalizar 206 kilogramos al no poder levantar su último intento de 125 kilos. Y la selección de voleibol masculino saldrá en busca del pase a la siguiente ronda y para eso debe vencer a Polonia, tras tres veces campeona mundial y ganador de dos últimas ediciones 2014 y 2008, Venezuela viene de perder ante Japón e Irán 3-0. Cambiamos de disciplina con notas del béisbol de las grandes ligas repasando los partidos de ayer. Cachorros de Chicago venció por una, seis carreras por cinco a los Rojos de Cincinnati. Mellizos de Minnesota derrotó 6-5 también a los Tigres de Detroit. Los Angelinos de Los Ángeles de NAE vencieron 6-2 a los Rockies de Colorado. Reales de Kansas City derrotó 4-3 a los Medias Blancas de Chicago. Mex de Nueva York ganó por una, 1-0 a los Bravos de Atlanta. Y los marineros de Seattle derrotaron por marcador de 11-8 a los Astros de Houston. Y ya para cerrar con breves notas del fútbol, el venezolano Adalberto Peñaranda debutó ayer en la segunda de España con el equipo de Las Palmas anotando un tanto. En la victoria de su equipo, 3-2 ante los Lobos de Inglaterra. Venezolano Lorenzo Vigas competirá en Venecia con el film La Caja. La Caja es la tercera película, una trilogía temática que Vigas ha desarrollado sobre la paternidad en Latinoamérica. En su primer corto, Los Elefantes Nunca Olvidan de 2004 Vigas proporcionó las semillas para su segundo trabajo y la ópera prima desde ya del 2005, por la que ganó el León de Oro en Venecia. En La Caja intenta reflexionar sobre el tema de la identidad desde varios puntos de vista a través de la historia de su protagonista, Hastie, un adolescente de la Ciudad de México que viaja para recolectar los restos de su padre, que han sido encontrados en una fosa común en la parte norte de este país. Valeria Valle posa para la revista Hola Venezuela a pocas semanas de dar a luz a Lili Margarita. La conductora de televisión Valeria Valle, novia del político venezolano Enrique Capriles Radonsky, realizó una sesión fotográfica con la revista Hola Venezuela, en donde dejó ver cómo luce actualmente en la etapa final de su embarazo. Asimismo, comentó que se siente muy emocionada con la llegada de su segunda hija y que esta vez se siente más preparada física y mentalmente para el proceso del parto. La pareja ya tiene una hija de un año de edad, llamada Sofía del Valle, quien fue recibida con mucha sorpresa y amor por todos los seguidores de ambos en redes sociales. Starling, el A, presenta su nuevo sencillo Battle. Starling Ferreira Sena es un joven cantando domincano que actualmente reside en la ciudad de Nueva Jersey de Estados Unidos, mejor conocido por su nombre artístico de Starling, el A. Estrenó su más reciente single promocional llamado Battle, bajo su autoría y con la producción musical de CH Produciendo. El tema es un funk brasileño con un ritmo pegajoso el cual pondrá a bailar a más de uno. El artista ha revisado gira promocional en importantes medios de comunicación en los Estados Unidos y fue invitado a canales como Telemundo en el famoso programa Acceso Total. De esta manera, Starling, el A, continuará conquistando el corazón de los amantes de la música urbana. Dale para atrás, 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 dale 2019 2020 2021 para nosotros fue un inmenso placer estar con ustedes y a la vez agradecemos el hecho de que ustedes estén de ese lado de la pantalla de este su canal de canales el gigante en las redes info cifras tv puntocom como siempre me acompaño en equipo de profesionales de primera línea para llevarle a ustedes las noticias al instante es la opinión al instante y todo lo que acontece en venezuela y el mundo a través de su compacto informativo en la dirección técnica en el manejo de las cámaras el señor héctor fue mayor en la producción general del espacio la licenciada nazaret aquilar en la asistencia de producción está el señor dairon ortiz y en la edición y montaje está valeria valeria garcía yo soy víctor manuel garcía hidalgo premio municipal de periodismo digital año 2019 2020 2021 y soy el editor de info cifras tv puntocom y ceo de seca consultores compañía anónima será esta mañana dios mediante recuerden vayan con dios pero regresen también con él y mañana nos vemos aquí en este su programa que los mantiene informados siempre informado con la noticia al instante a través de info cifras tv puntocom el gigante en las redes veo de ponte en modo veo de veo de el primer banco de la región suliana y el segundo mejor banco del país desde que seguro sofritasa en el año 1989 dio paso a seguro constitución en el año 2005 es cuando el águila de seguro constitución comienza a volar alto hasta el año 2021 que crecimos con 25 agencias en todo el país han pasado 32 años y en seguro constitución seguimos innovando para servir seguro constitución 32 años volando alto y seguro ahora puedes pagar con una sonrisa con divisas vanplú cuenta custodia en moneda extranjera paga tranquilamente con tu tarjeta de débito en bolívares con cargo a tu cuenta en divisas y en cualquier punto de venta en el territorio nacional un país se construye con líderes que le impulsan cada día gente que nos inspira con vanplus juntos hacemos país en vanplus seguimos creciendo para servirte mejor asistanet cuenta con una amplia oferta de servicios y especialidades médicas para ofrecerle la mejor atención las sedes cuentan con especialidades de los primeros niveles de atención médica y también las de mayor demanda ofrece al paciente pruebas de alta confiabilidad gracias a la constante innovación de los equipos somos asistanet atención médica primaria en salud farmacias botimarque ahora es más fácil la farmacia en tu casa tú compras tus medicamentos por teléfono y el delivery express de botimarque te lo lleva hasta tu casa seca consultores compañía anónima cumple 26 años haciendo inteligencia corporativa e inteligencia social inteligencia corporativa al servicio de la banca nacional venezolana y de las empresas aseguradoras más prestigiosas del país el ranking nacional de clientes bancarizados de seca consultores compañía anónima es el estudio de mercado más completo de venezuela y de la américa latina son 26 años haciendo inteligencia corporativa con rigurosidad científica que está certificada a nivel internacional seca consultores la empresa número uno en bancos y seguros de venezuela